Música Deje que llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada más, no sin tu querer Mujer Quiero que sepas que ando tomando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas que estoy pagando Con llanto amado, mi falso orgullo No olvidar Música Deje que llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Quiero llorar y yo no sé que traigo No sé que traigo en el corazón Quiero que sepas que ando tomando Quiero que sepas que ando tomando Mi falso orgullo, se lo lejos Que poco valgo, sin tu cariño 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 Deje que el llanto Me bañe, me bañe el alma Música